Entonces, peguen una miradita a eso, y me representa eso mismo, ¿no? Eso que me está representando el poema de Borges. Hay una cosa que es bien interesante, más allá de todo este debate, que es muy rico, interesante, el ajedrez que jugaban los musulmanes, es el ajedrez que venía de los persas, que a su vez venía del chaturanga indio, que algunos autores, el chaturanga era un juego de cuatro jugadores, que jugaban con sentido circular, con la circularidad hindú, que podríamos haber arrancado de mucho más atrás este recorrido. Pero bueno, vamos a tomar este punto de partida. Algunos historiadores asumen que los musulmanes rompen esta idea de la circularidad de los cuatro jugadores de la India, porque integran en Medio Oriente, y a través de algunos viajeros y de los cruces de Oriente con Occidente, la idea occidental de la frontalidad, y de los dos bandos enfrentados, que tiene más que ver con el bien y el mal, que con la circularidad y la reencarnación. Esta idea del bien y el mal y de los dos bandos enfrentados rompe los cuatro ejércitos del chaturanga, y para transformar estos cuatro ejércitos que tenían, con nombres de hoy, torre, caballo, alfil y rey, al duplicar esto, al lado del rey aparece una nueva figura, aparece otra torre, aparece otro caballo, aparece otro alfil, y esa segunda figura no es otro rey, sino que es una alfersa. Ahora, esa alfersa no tenía el movimiento de la reina actual, sino que solamente movía un paso en diagonal y era una pieza muy débil. Por eso, las piezas más potentes del ajedrez musulmán eran las torres, seguidas no por los alfiles, que movían solo dos pasos en diagonal salteando la primera casilla, sino por los caballos. La pieza más fuerte del ajedrez musulmán eran las torres, y la segunda pieza más fuerte eran los caballos. Entonces, cuando hoy se da un mate de torre y caballo, el nombre de ese jaque mate es mate de los árabes. El mate árabe es el mate de torre y caballo, porque eran las piezas fuertes de los árabes. Y Rafa seleccionó justamente, porque vamos a ir cruzando este relato con situaciones ajedrecísticas, Rafa seleccionó una posición, un problema de torre contra caballo, que la vamos a analizar, que es una situación bien clave de la problemática del ajedrez musulmán, porque se están enfrentando justamente sus dos piezas principales. Ayer Rafa te tendría que hacer pasar el anfitrión. A ver si ahora te dice co-anfitrión, a ver si los dos podemos compartir sin pasarnos más. A ver si podés. Yo mientras tanto les cuento que apreté grabar, pero se ve que apreté mal, y la mitad de la charla no se grabó, pero bueno, los que están presentes las vieron todas. Bien. Ahí hay que admitir. Bueno, esta posición... ¿Se ve ahora, Esteban? Se ve perfectamente. Realmente a mí me sorprendió mucho esta posición, que desde el siglo IX se tuviera conocimiento de ella, y ya fuera un problema en sí. Muchas veces hemos visto que en el ajedrez existen los problemas artísticos, hemos visto un montón en los talleres problemas artísticos, y este creo que fue, digo creo, porque capaz que fue una posición teórica que se pusieron a estudiar, pero puede haber sido el primer problema artístico capaz. Después sí devino por la forma relativamente sencilla en un estudio de la torre contra el caballo, y el poder de la torre contra el caballo. Acá juegan las blancas y ganan. ¿Querés hacer algún prólogo de esta posición? ¿O algún otro comentario? Me parece bien interesante, que ahora si querés tratemos de que entre todas y todos podamos decir a ver qué jugada les parece que tendrían que hacer acá las blancas, pero me parece que esto es lo que hoy nosotros llamaríamos un patrón. Esto es un escalón de nuestro conocimiento, que para aquel momento era un gran descubrimiento. Para nosotros hoy, si queremos estudiar la lucha de torre contra caballo, podríamos tener esta foto que tenemos ante nuestros ojos, que podrían ser muy pocas otras, torre de 5 está diciendo azul, pero podrían ser muy pocas parecidas, digamos las cuatro simétricas que se podrían generar a partir de esta posición, las que nos dan un escalón. Nosotros sabemos que llegando a esta posición, vamos a ganar la partida fácilmente si conocemos la técnica. Torre de 2 está proponiendo acá Julio Sosa. Y hay una situación bien concreta, ¿no? Sí, hay un libro de uso muy práctico que se llama, ¿qué es lo que decís vos? Hay un libro muy práctico que salió hace unos años que se llama Los 100 finales que hay que saber, ¿no? Y bueno, era un poco de eso. Exactamente, de Jesús de la Villa. Es escalón, proponía 100 escalones, pero claro, es decir, bueno, ahí va, de la Villa. Es excelentísimo ese libro. Si sabemos esto, hay un salto del conocimiento, claro. Que bueno, que lo sabemos y que nos sirve como parte del entendimiento del juego, ¿no? Y bueno, para el que lo juega, habitualmente, aparte tiene la cuestión práctica, ¿no? De que si se encuentra ante esta posición, va a saber qué hacer. Y incluso se encuentra previamente, sabe que puede llegar a un final de torre contra Caballó, que tiene la posibilidad de ganarlo. Con el conocimiento está todo eso, ¿no? Bueno, están diciendo jugadas, me parece. Sí. Primero, yo quiero contar que yo este tema de los escalones lo aprendí antes de saber jugar al ajedrez con el Tatetí. Y por ahí es más fácil verlo en un juego mucho más simple. Yo sabía que si yo llegaba a esta posición ganaba, si yo llegaba a esta posición ganaba, si yo llegaba a esta posición ganaba. En el ajedrez podemos llegar a tener lo mismo con un nivel de complejidad mucho mayor. Si llegamos a esta posición, en un final de torre contra Caballó, ganamos. Entonces, si yo puedo ir una para atrás, una para atrás y una para atrás, quizás acá las negras, vamos a imaginar que las negras tenían su caballo en la casilla atacado por la torre, el caballo estaba en C3, por ejemplo, ¿no? En la jugada anterior y las negras acaban de jugar caballo E2. Bueno, si nosotros... Claro, ahí lo está Armando Rafa. Si las negras estaban en esta posición... Ojo que me parece que a él le toca jugar a las blancas, no le cambiaste el turno. No, no, juegan las negras. Juegan las negras. Si nosotros estamos en esta posición, y somos las negras... Si nosotros estamos en esta posición, y le toca jugar a las negras, nos toca jugar con negras, sabemos que la jugada que no tenemos que hacer es caballo E2, porque llegamos a un escalón perdedor. Ahora, bueno, las negras jugaron caballo E2 porque no lo sabían, y ahora nosotros con blancas tenemos que saber, en este escalón, cuál es la jugada que define la partida. Hay una sola jugada que deja a las negras knockout. Y ahí propusieron tres. Vamos a ver si proponen alguna más. Propusieron torre D5, jaque. Propusieron torre D2, si querés mostrar a Rafa. Y propusieron torre E3. Y otra que propusieron interesante, rey E4. Ah, rey E4 también propusieron. Bien, no lo había visto. Apoyo torre D2, dice Gonzalo Lagomarsino. Bueno, podemos ver esta primero, ¿no? El jaque primero. Yo primero, sabés que sometería esto a una votación. A ver. Primero, antes de ver, sometería esto a una votación. Nos estamos remontando al siglo IX. Este es un conocimiento, imagínense, que ya tiene 1200 años. Hace 1200 años que estudiamos esto en la escuela, y se ve que no lo hemos aprendido del todo. Pero bueno, porque si hay una sola jugada ganadora, y ya propusimos cuatro, pero, este, vamos a someter a votación. Qué gran verdad, dice Juan Pablo. Este, vamos a someter a votación. Vamos a ver qué vota acá el público presente. Álvaro García, por ejemplo. Lo vamos a hacer votar Álvaro García. Sí, por Torre 3 voto, o sea... Vota, vota por Torre 3, no, no, no se explica, no se explica. El voto, viste que vos, como es, hay una urna, te dan una papelita, vos metés y nos decís, no, mirá, yo voto al Frente Amplio, porque me parece, no, no, vos ponés el papelito y ya está. Ah, está, Torre 3, Álvaro García. Manuel Escarani, que vino sin el libro hoy. Manuel Escarani, ¿cuál votás vos? Sí, mirá, no la sé, pero, por tirar alguna, Torre de 5, pero no... Bueno, mirá, como le dijimos a Álvaro García, que sin explicación también es sin excusa. No, no, mirá, yo no sé si votar al Partido Nacional o al Partido Colorado, pero... No, 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 sin excusa. Torre de 5 es el voto de don Manuel Escarani. José Ontaneda, que llegó temprano también. Te vamos a dar el derecho a votar. Pero, José... Ahí está, ahí está, está recuperando conexión. Mientras tanto puede votar Diego. Torre de 8. Ah, y un quinto candidato. Mirá, ya tenemos 5 candidatos, Rafa. Y Diego... Una maravilla. Una maravilla. Esto es democracia. Esto es democracia. Como la soñó Platón, no sé. Torre de 8. Pericles. Pericles. Diego, ¿qué votás? A ver. Hubiese dicho D5 inicialmente, pero me gustó E3. E3, ¿te gustó E3? Me parece. Perdón. Sí. E3. E3. Pero no estoy seguro por qué. Por la intuición. Sí, pero no sé, no puedo seguir el razonamiento ahí. Ahí está. Bueno, Rafa. Yo voy por Torre 3. Torre 3. ¿Quién fue? Porque... Gonzalo. Gonzalo Pérez. Desde Florida. Sí, ahora estoy en la cancha. Estamos en la práctica del bifútbol. Ahí va. Impresionante. Exacto. Y yo voy por Torre 3 porque amenazo el caballo. Lo obligo a mover y después puedo atacar al rey para quitarle la fila. Muy bien. Gonzalo Pérez lo que quiere es dar un hack en C3 sin que lo moleste el caballo. Exacto. Muy bien. Muy bien. Rafa, vamos a hacer una cosa. En vez de explicarlas todas una por una, ¿te parece que nos enfoquemos en la solución? Y lo que vamos a decir simplemente es que, en principio, las que no son la solución no logran lo mismo que la solución. Salvo que alguien crea que hay otra jugada que logra el mismo efecto. Ahí va. Damos el derecho al que no crea que, bueno, lo podemos ver. Discutimos de nuevo. Sería una cosa así, ¿no? Ahí está. Bueno, la solución, como dijo Pérez, Gonzalo, es Torre 3. Y tantos otros. Ah, hubo más, ¿no? Nueva variante. Bueno, Torre 3. Y acá está, acá tendríamos que ver, acá sí habría que ver una por una, no son tantas, a dónde se va a retirar el caballo, ¿no? Entonces, pónganle que va acá. Bueno, primero vamos a ver esta, ¿no? Si va acá, claramente hay un jaque y nos ponemos el caballo. Si va acá, objecto. ¿Y qué pasa si va a D4? Perdón. Acá lo primero que vamos a decir, Rafa, es que si las negras pierden el caballo, pierden la partida luego, ¿no? Entre un rey y una torre le vamos a dar jaque mate. Entonces, por las dudas... Bueno, no, pero está bien decirlo porque ese es otro de los escalones que hablábamos, ¿no? Hay un escalón que había que pasar, que es saber que esto es una posición ganada, ¿no? Sin ningún sentido jugar. Sin ningún sentido porque tenemos que conocer el método, pero bueno. Hay un método bastante sencillo entre la torre y el rey, por las dudas, que alguien no conozca este detalle. Entonces, entre la torre y el rey, con bastante facilidad, conociendo más de un método, vamos a acorralar a ese rey. Los árabes, por supuesto que sabían esto, sabían dar mate de torre y rey. Entonces, los árabes sabían que comiéndose ese caballo la partida estaba definida. Y acá el caballo está en cuestión, tiene seis retiradas posibles. Fíjense que ya se acercó mucho a la banda, entonces podría ir a D0 o a F0, pero no hay casilla D0 y F0. Así que de sus ocho saltos, hay dos que no los puede hacer. Y ya estamos eliminando otros dos, porque a la columna C tampoco puede ir. Si va a C3, la torre lo come. Y si va a C1, recibe un ataque doble con la torre en C3. ¿Hasta ahí? Ninguna duda. También podríamos eliminar F4, porque el rey lo come. Y G3, porque la torre lo come. ¿Todos de acuerdo? Entonces nos quedamos entre dos opciones para el caballito, que uno es D4. Esa es la primera que estábamos dando, y la otra es G1. Que son las de mayor complejidad, ¿no? Exactamente. Ahí Azul le estaba proponiendo una muy buena jugada si el caballo va D4. ¿Cuál es Azul? Nuestra Benjamina. Azul, Azul. Se nos fue, ¿no? Sí, no sé si la... Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, Azul. ¿Qué jugarías acá, Azul, para ganarte ese caballo? La torre A4. Ah, la torre A4. La torre A4 lo queremos comer, pero el caballo va saliendo rajando. Me parece que tenemos... Mirá, el rey defiende al caballo. En vez de atacar al caballo, ataquemos al rey para que se vaya y nos deje comer al caballo. ¿No te parece...? ¿Cómo atacamos al rey Azul? Con torre C3. Pero muy bien, maravilloso. O sea, acá lo que estamos haciendo es atacar el que defiende nuestro caballo, ¿no? Y claro. Y no tiene más que ir atacando la torre, que sería conveniente. Pero acá, igual el rey al comer el caballo va a quedar defendiendo la torre. Y se terminó la pasión. Y se terminó el caballo. Y como dice Teban, todo árabe tiene que saber dar este mate, ¿no? Porque... Exactamente. Si no, Mahoma te expulsaba. Te expulsaba de... Te convertían al cristianismo en ese mismo momento. Y si en ese momento, viviendo ahí en la Meca, te convertían al cristianismo, eras hombre muerto, mujer muerta. No tenías ninguna chance de supervivencia. Bueno, entonces... Si no hay damas, no puedes... Claro, exactamente. Hay que saber dar mate de torre. Hay que saber dar mate de torre. Es tremendo eso, ¿no? Que vos te aprendés el mate de rey y dama. Después te hacen jugar sin dama. Bueno, en el que nos queda... Claro. Caballo ahí. Caballo ahí. Te convertías en marrallo, dice. Bueno, ¿qué jugada hacemos acá? ¿Cómo hacemos para ganar el caballo? Fíjense que ya lo llevamos al lugar más reducido posible de su actividad, ¿no? Y miren la relación entre la torre y el caballo. Es el nombre de los conversos, dice. Mirá, los marranos son los conversos. Lloraste como un marrano es porque lloraste como un converso al que lo descubrieron. Nos descubrieron, por fin nos descubrieron, decían los marranos, ¿no? Bueno, ¿qué jugada hacemos aquí? Esta situación no es tan sencilla, ¿no? Y bueno, está acorralado el caballo, ¿no? Así que hay que ir con el rey a comerlo, ¿no? El chat es como el oráculo, vamos a mirar. Con rey E4. No sé, dicen ahí, pero ponen rey E4. Muy bien. ¿Qué más? Rey F4. Manuel, hay que ir con el rey a comerlo. Pero con rey E4, no entiendo yo cómo vamos hacia el caballo. Es la primera duda. Vamos a mostrar, vamos a la rey E4. Vamos al principio, ¿no? Esta es la idea que el caballo está acorralado, perdón. Está acorralado porque la casilla F3 no la tiene, EH3 no la tiene porque está en la torre, y E2 tampoco. Entonces está muy bien el plan que plantean en el chat y que plantea Manuel. Bueno, vamos con el rey, lo comemos. Pero hay algunos detalles porque este rey también se va a mover. ¿No? Y, por ejemplo, el rey E4, que es interesante porque no deja que este rey se nos acerque, pero tampoco es que gana muchas posibilidades como para pasar, porque por F3 no va a poder pasar. A ver. ¿Por qué dicen? No sé si fui claro ahí, ¿eh? Sí, sí, clarísimo. El rey necesita ir por casillas negras, porque si quiere ir por E4, F3, F3 está dominada por el caballo. Entonces no va a poder acercarse. Sí, exacto. Pero también, si juega rey F4 directo, tenemos el problema de que las negras te hacen rey D4, hacerle rey F4. Claro, vamos a explicarlo así. Si hacemos rey F4 y las negras hacen esta, por ejemplo, bueno, ya está, ¿no? No, acá, 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 el rey va a tener que mover. Bueno, o torre 1, torre 1 ganaba derecho también, ¿no? Pero bueno, no importa. Ahí va, ahí va, también. Perfecto. Entonces, pero ¿qué pasa? Acá viene otra complejidad, porque cuando hacemos rey F4, el rey viene a D4 y nos empieza a molestar nuestra torre. No, digamos la torre de esa posición tan clara, capaz que se gane igual el final, pero el caballo ya va a empezar a tener algunas casillas, ¿no? Está ganado ahí, pero bueno, ya es más complejo. Entonces, acá hay que encontrar un viajecito del rey Quiere capturar el caballo sin que este rey nos moleste la torre. Vendría ser algo así. Ir con el rey a comer el caballo sin que el rey moleste tanto la torre. Por eso rey F4 saltaba a la vista, ¿no? Pero bueno, falla por lo otro. O sea, cayó el chart. Bueno, pero lo que vamos a hacer es explicarla, Rafa. ¿Puedes explicar la solución? A ver. Bueno, la jugada es rey F5. Fíjese qué interesante. Estamos hablando del siglo IX. Cuando el rey viene a D4. Ahí va, los sultanes se pusieron ahí, y se pusieron a estudiar este final. Rey acá y rey F4. Entonces, se da una situación, que la otra vez hablamos bastante, del sub-1, ¿no? Donde las negras ahora tienen el turno para ninguna movida de las que pueda ser les es conveniente, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, el caballo de vuelta no se puede mover. El rey... Se aleja de la torre. Tampoco tiene casillas, lugares para pasar. Tendría que recular. Y acá la que decís Teba. No, no, no. Acá rey G3, acá rey G3. Rey G3, rey G3. Ahora, entre la torre y el rey, han acorralado al caballo. La única posibilidad que tenían las negras eran de evitar que el rey llegara hasta G3 atacando la torre. Si el rey llegó a G3, el rey llegó a la meca, va a ir a G2 y se va a comer el caballo, sin ninguna posibilidad que el caballo escape. Ahora, yo estaba mirando la posición inicial. Fíjense, volvé con el rey a F5. Volvé hasta el rey F5. Y en esta posición, lo que están haciendo es una maniobra muy avanzada, un concepto ajedrecístico muy avanzado, que es el de triangulación. Yo lo que quiero es no ir directo a donde quería ir, sino hacer un rodeo para hacer perder un tiempo a mi rival. En realidad, perder un tiempo yo para llegar en un momento justo. Acá, la jugada clave para las negras sería rey de 5. ¿Qué pasaría con rey de 5? Fíjense que estamos también trabajando el concepto de oposición. Cuando las blancas ahora jueguen rey de F4, queriendo ir a G3, las negras llegan justo a tiempo a jugar rey de 4. Y entonces ahora, otra vez, no se puede ir rey de G3 porque me van a comer la torre. Entonces acá hay que pensar un poquito más. Y acá el chat de nuevo. Y acá el chat de nuevo. Qué genial. Muy bien para triangular. Rey G5, jugada brillante de Julio Sosa. Brillante. Que no es tan sencillo. Fíjense que esto no es tan sencillo. Rey G5 es una jugada muy buena. Porque las negras no me pueden hacer rey de 5. Que sería copiarme y mantener la oposición. Porque está la torre. Entonces, si las negras otra vez juegan rey de 4, alejarse de la oposición, dice Álvaro Domanda. Muy bien. Si las negras ahora juegan rey de 4, atacando la torre, entonces las blancas juegan rey de F4 y ganan. O sea, ese escalón lo conocemos. Si en esta posición le toca mover a las negras, las negras se tienen que apartar de la torre y el rey blanco llega a la meca. Rey G3 y encierra el caballo. El rey se aparta. Y ahí gana el rey blanco. Ahora, las negras podrían mantenerse equidistantes de D4. Fíjense, juega rey G5, juega sub-suan. Muy bien, Álvaro. Una palabra que estuvimos trabajando. Las blancas jugaron rey G5. Volvé una para atrás, Rafa. Una jugada de las negras para atrás. ¿Qué pasa si aquí las negras vuelven al lugar y juegan rey G5? Y se mantienen equidistantes de la casilla D4. ¿Cómo hacen las blancas ahora para ganar? Muy bien, Julio Sosa. Rey G4 amenazando rey G3. Ahora sí, las blancas están por llegar a la meca y las negras se tienen que apurar. Rey D4 única y las blancas completan su maniobra de triangulación con rey F4 obligando al rey negro a alejarse y cuando el rey negro, el lobo no está no, torre 1 no porque va a salir el caballo por H3. Cuando el rey negro se va rey C5 por ejemplo, rey C4 no importa no sé si Rafa lo tenés ahí rey C5, rey G3 y ahora sin peligro el rey blanco se acerca al caballo. Fíjense la cantidad enorme de ideas las blancas ganan la oposición, exactamente. La cantidad enorme de ideas que hay en este pequeño final ideas que después en el mundo del ajedrez se desarrollaron profundamente y sirvieron para construir finales de enorme complejidad incluso el de torre contra caballo que aquí lo estamos viendo en la posición terminal pero quizás hubiese un final de torre contra caballo arranque una posición mucho más compleja que tenga que llegar a este escalón que mi objetivo sea llegar a esta posición. Pero bueno, muy interesante ver... Acá igual el vicio... ¿Se escucha, no? Sí. Acá el vicio de ver... Torre 1 acá funciona si el rey va a C5 porque a caballo jaque rey G3 y a caballo a G5 5 torres. Una pavada, pero se me ocurrió que podía estar viendo este otro programa. Había otra cualidad, ¿no? Porque el rey fue a C5 y no a C4. Se quedó para el doble. Pero bueno... Es muy interesante eso que estaba diciendo Esteban de ese escalón, ¿no? Del pensamiento y cómo ahora sí ya sabemos que hay un final de torre contra caballo hay chance de ganarlo y no solo eso ya sabemos cómo ganarlo en general, ¿no? Sabemos que, bueno, el caballo hay que encerrarlo. Si el caballo agarra para el lado de los tomates va a pasar mal porque entre la torre y el rey se copa. A mí me parece muy interesante... Si nosotros no tenemos este conocimiento No, digo que es muy interesante ver olvidarse de los reyes aquí quitar los reyes imaginariamente y mirar la torre en E3 contra el caballo en G1. ¿Sí? Torre E3 contra caballo G1 el caballo queda copado por la torre. Y tener esa imagen en la cabeza es muy importante. Yo sé que si el caballo está ahí yo pongo la torre ahí lo controlo. Después vengo con el rey y lo como. ¿Sí? Eso es un escalón de mi pensamiento. De no tener, como dice Alberto Manda de no tener estos conocimientos termina en tabla pues yo empiezo a perseguir el caballo empiezo a perseguir se me escapa, se me escapa, se me escapa. Bien. Pero hay otra cosa más del mundo del ajedrez árabe que les quería contar. que los árabes como ustedes saben como ya hablamos por lo menos no tenían reina sino que tenían alfersa que la alfersa movía era la antigua reina movía solo un paso en diagonal o sea la mitad de las posibilidades que el rey primero. Segundo como ya les contamos que las piezas más poderosas eran la torre y el caballo porque el alfil movía solo dos pasos en diagonal pero salteando la primer casilla y el peón no tenía la posibilidad del doble paso en la salida movía siempre de un paso. Entonces había una cantidad de limitaciones importantísimas obviamente cuando el peón coronaba coronaba en torre siempre y cuando te hubiesen comido la torre no podías tener tres torres en el ajedrez musulmán entonces el ajedrez terminaba siendo un juego muchísimo más lento y las partidas empezaban a ser tediosas y aburridas porque hasta que empezaban a desarrollarse acontecimientos de lucha pasaban muchísimas jugadas. Para eso los musulmanes habían encontrado un remedio que eran las tabillas. Las tabillas eran situaciones de apertura que ya estaban como predefinidas y yo en vez de empezar desde la posición inicial yo armaba la posición tal tú armabas la posición tal y desde ahí se empezaba la lucha. ¿Vos tenés algunas para mostrar Rafa? No tengo. ¿Sabían esto? ¿Conocían esto de las tabillas? Es interesante que esa idea con otras formas ven que ya los conozco se usa se empezó a usar actualmente ¿no? Con la idea del ajedrez 960 es una forma de tabilla porque se pone las piezas desordenadas de la primer fila bueno esta es una tabilla posible ¿se ve ahora? Ajá mirá acá está comentando Álvaro si se ve perfecto que esto lo manejaba tal para su entrenamiento y en realidad bueno yo esto lo hago mucho en la escuela con los chicos también juego con una mampara en el medio del tablero que cada uno mueva lo que quiera de su lado después se levanta la mampara y que arranque la partida a los chicos les gusta muchísimo eso ¿no? porque empieza una partida completamente sorprendente para los musulmanes esto no era así de sorprendente porque era como estar jugando la defensa siciliana bueno como estar jugando un torneo temático donde vamos a arrancar la partida desde tal posición que los conocemos los dos ¿sí? pero fíjense que ya estamos mucho más cerca de que haya capturas de piezas ataques y defensas miren las torres que ya se movieron es extraño porque ahora no puedo hacer el enroque pero es muy importante saber que el enroque es una jugada que aparece muchísimo después en la historia del ajedrez aparece como 600 o 700 años después de lo que estamos hablando y tiene una historia muy particular que la vamos a ver cuando estudiemos el renacimiento hay una forma de jugar ahora en chess.com que se llama autochess o algo así que cada jugador yo estoy leyendo el chat acá Julio Sosa que cada jugador tiene que colocar las piezas con un puntaje por cada pieza y después juega mirá interesante interesante bueno es parecido a lo que yo hago con los chicos pero pero jugando en chess.com en unos pocos años resurgieron todas estas modalidades que en los años 90 prácticamente no existía es muy interesante que se volvió a la fuente del ajedrez medieval tabillas esas cosas un comentario que tal lo usaba para entrenar hay un gran entrenador que se llama Tukmakov que habla mucho de las tabillas y lo usa en el plano más bien teórico que probablemente tal hacía eso por ahí llegaban a la jugada 18 y decían bueno esto es la jugada 0 vamos a considerar que esta es la jugada 0 vamos a jugar desde acá y bueno ahora eso se puede mejor todavía yo lo intenté hacer algunas veces pero es una locura bueno esto me resulta interesante como para ejemplificar un poco cuál era la situación voy a usar palabras de Darwin de Boccati en Musulmania y acá que me están diciendo esta es la variante desarrollada bueno se lo perdí está la variante desarrollada en 1940 que se llama la revuelta de los campeones después Álvaro la va a contar pero yo lo que le quería compartir un poco los campesinos los campesinos ah la revuelta de los campesinos ya leyendo rápido ¿cómo se escribe Tavillas? pregunta Julio Sosa así como lo escribió él así como lo escribiste Julio me resulta interesante comentar que este ajedrez entra en el siglo XI al sur de España perdón antes entra en el siglo VIII al sur de España y se empieza a diseminar por la Europa Occidental digamos por Europa Oriental entró en otros en otros momentos y por otras rutas por ejemplo vía Constantinopla Sofía entra el ajedrez a Europa Oriental y también entra a Europa Oriental el ajedrez vía India Rusia y los países escandinavos el Mar del Norte e Inglaterra esa es otra ruta de diseminación del ajedrez por Europa creo que son las tres rutas principales por lo menos Estambul Sofía por el Bósforo por vía Moscú vía Rusia por el Mar del Norte Rusia Escandinavia el Mar del Norte y por el Mediterráneo lo introducen los árabes en el sur de España y lo introducen con estas reglas y lo introducen en una España que bueno que empieza a ser dominada por lo menos en el sur y el centro por los países por los musulmanes y con una iglesia católica muy fuerte bueno porque los musulmanes tenían una forma de asentarse en los terrenos dominados que ellos lo que generaban era que ellos no 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 subyugaban a los pueblos ellos se se ubicaban aparte y les cobraban impuestos más caros que a sus propios ciudadanos esto era lo que hacían los musulmanes entonces las cuestiones religiosas a diferencia de otros tipos de invasión se mantenían entonces las las cuestiones culturales de los pueblos dominados se mantenían la iglesia católica la religión católica la religión judía que estaba también en España en ese momento y la musulmana convivían bueno en prueba de esto son por ejemplo Toledo donde vos todavía todavía hoy al día de hoy no sé si Ramón sigue por ahí y nos puede contar mejor en Toledo siguen estando vestigios de las tres civilizaciones y las tres culturas en la misma ciudad si la Alhambra este está ahí en Toledo bueno la cuestión que este juego entra y también entra en conflicto con la iglesia católica y hay una cantidad de cuestiones y de prohibiciones que ejerce la iglesia católica a lo largo de los tiempos y no solamente la iglesia católica sino algunos monarcas de distintos lugares de Europa van prohibiendo el ajedrez en distintos lugares ¿no? Pero a mí me resultó antes de hablar un poco del tema de las prohibiciones me resultó bien interesante hay un libro muy famoso de un importante rey español del siglo XIII que es Alfonso X el Sabio que es del juego de ajedrez dados y tablas accedrez dados y tablas ese es uno de los libros que se reconocen como uno de los primeros libros que hubo en Europa sobre el juego y bueno el rey Alfonso X es un rey de un territorio español del norte viene de Salamanca donde no llegaron los musulmanes entonces coexistía coexistían reyes de la península ibérica de origen hispano con los califas musulmanes en el sur en el sur y el centro y me resultó bien interesante una cuestión ahí que discute presenta Alfonso X el Sabio en su libro una una alegoría ahí donde el libro de accedrez dados y tablas lo que hace es recopilar todos los los juegos que se conocían en la península ibérica en aquel momento que algunos venían incluso de la tradición egipcia y y él pone como tres personajes tres sabios a debatir sobre cuál era el juego más noble si eran el accedrez los juegos de dados o los juegos de tablas y resulta que había uno de los de los sabios que planteaba que era el accedrez porque era mucho mejor llevarse por los sesos que por el azar los sesos el cerebro ¿no? pero con esto contradecía otro de los sabios que es una posición más basada en lo divino sostenía las bondades del azar porque de alguna manera era como dejarse guiar por los dioses y había un tercer sabio que planteaba y bueno y este segundo sabio que defendía las virtudes del azar defendía los juegos de dados que era otro de los que se presentaban en el libro de Alfonso X y había un tercer sabio que decía que justamente lo inteligente era combinar los dos ¿no? combinar los sesos con el azar y entonces defendía los juegos de tablas que ahí el juego de tablas que presenta nosotros lo conocemos hoy como Backgammon pero el Backgammon era el juego en aquel momento era un juego de origen egipcio que es el que aparece como representado por ejemplo en las tumbas de los faragones ¿no? pero bueno de la forma que está relatado en el libro parecería ser que Alfonso X el sabio arma toda esta discusión entre los tres sabios para inclinarse por el Backgammon porque hacía jugar los dos saberes ¿no? el del azar y el de los sesos pero en realidad si vos ves como está escrito el libro de Alfonso X hay una preeminencia notable de juegos de ajedrez recopila los mejores problemas y los mejores juegos de partidas que se conocen en aquel tiempo estamos hablando del año 1200 y poco y además tiene enormes ilustraciones a color yo les quiero mostrar dos ilustraciones que a mí a ver si yo puedo compartir algo de compartir Esteban si pero yo me parece que ya puedo compartir aquí antes que las muestras si yo me quedé muy colgado en el final de Torre y Caballo no por el final en sí pero me imagino la cantidad de cosas que se deben de haber perdido por la historia ¿no? si ya estaban estudiando ese tipo de final ¿no? en el 850 me quedó esa nosotros nos llegó eso pero cuántas cosas en esa época se estaría estudiando ¿no? me da pena la historia hay muchísimos hay muchos libros y manuscritos de la época que van recopilando muchísima producción esta es una y esta no sé si llegan a ver que hay una posición en el tablero de ajedrez que ahora la vamos a ver este es el poema del romance de Dilaram que alguna vez aquí en este espacio lo compartimos y hay otra a ver si es esta y esta es otra otra posición en el libro de Alfonso X presenta fíjense la calidad pictórica de esto ¿no? fíjense los colores el trabajo que hay acá por eso también se entiende que Alfonso X el sabio el ajedrez era el juego preferido de él porque de lo que hay este tipo de ilustraciones es sobre ajedrez esta es una posición muy similar con la misma idea del mismo romance de Dilaram hay nueve posiciones del romance de Dilaram a lo largo del libro pero estas dos me interesaron mucho porque fíjense que aquí están jugando dos califas hombres y en la otra imagen están jugando dos mujeres es bien interesante ¿no? para analizar quiénes eran los que jugaban al ajedrez en esta sociedad medieval aparecen dos mujeres de una manera totalmente natural yo no sé si me están perdiendo o no me parece que estás compartiendo solo la carpeta ah Dios a ver a ver esperen que entonces abro la carpeta acá no te tenés que dejar de compartir y después compartir ¿ahí se está viendo? sí 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 ¿qué es lo que se está viendo? porque ahora yo estoy viendo cualquier cosa en mi pantalla de una mujer o de un hombre las dos mujeres el cuadro de las dos mujeres ahí está perfecto bueno este es el cuadro de las dos mujeres y ahora este es el cuadro de las dos califas ¿no? ¿sí? ¿están viendo eso? bien fíjense los colores la calidad de la ilustración y la posición que van a ver no es la misma posición exactamente pero el concepto táctico es exactamente el mismo en esta posición me gustaría que vean acá la distribución de los dos peones ¿lo llegan a ver a los dos peones sobre el rey negro con las piezas blancas aquí cerquita? en la posición donde están las dos mujeres jugando ahora son dos peones negros los que están sobre el rey blanco con una distribución de piezas exactamente igual que ahora la vamos a compartir cuál es la distribución de piezas y el rey negro amenazado de mate por las piezas blancas en la posición de los califas perdón que me estoy yendo para el otro lado es al revés los peones son blancos acorralando un rey negro entonces en esta posición el jaque mate lo van a dar las blancas y en el caso cuando estaban jugando las mujeres el jaque mate lo van a dar las negras lo cual también me resulta bien interesante en esta cuestión hoy hay una convención de que todos los problemas de juegan y ganan siempre son las blancas las que juegan y aquí había una cuestión como indistinta voy a dejar de compartir porque les quiero mostrar exactamente la posición de Dilaram ¿están viendo la posición de ajedrez ahora? ¿sí? sí bien este es el problema de Dilaram está en el medio de una historia amorosa donde resulta que un príncipe enamorado de Dilaram decide ir a pedirle la mano al rey y el padre de Dilaram era un rey bastante complicado de tratar este hombre ¿no? entonces resulta que va al príncipe y le dice que se quiere casar con su hija y bueno le dice solamente si me ganas una partida de ajedrez sabiendo que era un jugador de ajedrez excelsísimo y el príncipe bastante novato este Dilaram que parece que algún algo había aprendido del padre le pedía que no porque bueno el padre le ponía como condición que si perdía la partida le iban a le iban a cortar la cabeza al príncipe era o te llevas a mi hija si ganas o te cortamos la cabeza si perdés entonces bueno Dilaram no quería saber nada prefería no casarse con el príncipe pero que no le cortaran la cabeza y resulta que el príncipe por supuesto cual Romeo abnegado se entrega al amor de Dilaram y dice bueno si juguemos esa partida y se juega la vida ahí y bueno jugando y jugando llegan a esta posición es una de las una de las dos que vimos en los cuadros estos donde el rey jugaba con negras y el príncipe con blancas y fíjense que si fuese el turno del rey tiene cuatro maneras distintas de hacerle jaque mate en una movida el rey blanco acorralado y desesperado acorralado por las torres y los caballos acuérdense que los árabes daban mate de torre y caballo no tenían reina y fíjense que si esta torre viaja hasta aquí es jaque mate porque el caballo cuida las salidas laterales si la otra torre hace lo propio también es jaque mate y tenemos el típico mate de dos torres llevando esta torre a la columna A o la otra ¿verdad? las negras tienen cuatro maneras de hacer jaque mate en el próximo movimiento al rey blanco en este momento de desesperación donde el príncipe ya estaba viendo su cabeza rodar Dilaram que era una novata en esto del juego de ajedrez pero que estaba muy enamorada del príncipe se acerca y le dice al oído sacrifica tus dos roques pero no sacrifiques nuestro amor una cosa le podría haber dicho jugá torre H8 jaque pero bueno se le ocurrió decírselo más poéticamente sacrifica tus dos roques que era el nombre antiguo de la torre que algún día explicaremos por qué sacrifica tus dos roques pero no sacrifiques nuestro amor entonces el príncipe tuvo como hay una una visión divina y una epifanía y encontró la jugada ganadora que ustedes ya la estarán viendo lo que tienen que recordar es que el alfil no 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 eso iba claro el alfil no movía como el alfil actual no te olvides eso claro no te olvides que el alfil movía moviendo de a dos casillas no podía mover ni de a una ni de a tres ni de a cuatro solo de a dos y podía saltar por arriba de las piezas entonces este alfil puede mover a F5 por ejemplo que sería una gran jugada alfil F5 acá amenazando torre H8 mate salvo porque me van a dar mate a mí primero es un problema que hay en el ajedrez que si te dan mate a vos primero el tuyo no vale entonces acá qué jugada se le ocurrió hacer al príncipe a ver José Ontaneda qué jugada se te ocurriría hacer en este preciso instante no sacrifiques el amor de Dilarán por favor José no es momento de que nos corten la cabeza ni a ti ni a ninguno de nosotros de los que estamos aquí así que hay que jugar con mucha precisión yo lo veo a José Ontaneda en un momento de dolencia en un momento sufriente así que si alguien lo releva en esta responsabilidad de hacer la jugada correcta sería muy bienvenido agradezco bienvenida agradece José Ontaneda torre H8 jaque el rey comió la torre y ahora aparece el jaque descubierto alfil F5 jaque con la torre única acá fíjense que podemos intentar jaques pero el rey se nos va a ir escapando ¿no? torre H7 por ejemplo el rey aquí si intentamos jaques nos van a comer el peón bueno todo esto no funciona entonces el príncipe sacrifica su segunda roque con jaque y cuando el rey la captura ahora avanza este peón con jaque que es lo que quería llegar jaque no puede el H7 porque el alfil mueve a dos pasos única salida y ahora ahora sí José Antaneda ¿cómo le hacemos jaque mate? ¿con el caballo? con el caballo perfecto miren que hermoso cuadro final ¿no? el caballo H6 jaque que vigila la casilla F7 y el alfil como mueve a dos pasos vigila la casilla H7 este así por supuesto que fueron felices y comieron perdices en cantidad abundante claro porque todavía no se había descubierto el caviar en aquella época así que bueno este fue el jaque mate con que el príncipe obtuvo el amor de Dilaram gracias a que no sé si valía soplar la jugada pero Dilaram por las dudas dijo que sacrifique las dos roques bueno esto un poco esto está relatado en el libro de Alfonso X el sabio que escribe Alfonso X en una época como les decía de muchísimas prohibiciones sobre el ajedrez y de una sociedad muy gobernada por los principios morales de la iglesia donde también había muchísimos debates acerca si el ajedrez era un juego pagano o no era un juego pagano y entonces a partir de esos debates y de esta problemática de que el ajedrez debía ser prohibido porque entregaba el ocio y bueno había muchísimos problemas con la cuestión del ocio aparecen algunas obras moralizantes muchas obras moralizantes que me remiten a muchas cosas que nosotros decimos el ajedrez educativo hoy en el siglo XXI empiezan a aparecer algunos clérigos tratando de usar el ajedrez como como forma de en lugar de castigar el ajedrez predicar desde el ajedrez y aparece una cantidad enorme de obras en ese sentido incluso el Papa Inocencio III se le atribuye un texto un capítulo de un libro donde explica algunas de estas cuestiones y un montón realmente un montón de textos en este sentido pero el más importante por lejos es un bestseller del siglo XIII escrito por Jacobo S. Solis que es un clérigo que no ves que se llama bueno incluso se puede comprar ese libro hoy una traducción de ese libro que se llama actualmente el juego de ajedrez pero es una obra que intenta usar el ajedrez como metáfora de la vida cotidiana y dice cosas sumamente interesantes tanto desde el punto de vista del bien y el mal por ejemplo claramente acá aparecen que las blancas las conduce Cristo y a las negras las conduce el diablo en la obra de Jacobo S. Solis y que en la parte donde las hace enfrentar es el bien contra el mal entonces después aparece la idea de una idea que me gustó muchísimo del libro de S. Solis es esto de entregarse a Dios entonces dice bueno fíjense que cuando el jugador de ajedrez levanta la pieza la tiene un tiempo suspendida en el aire pensando en la casilla donde la va a ubicar y cuidado de no ponerla en un lugar que ofenda a Dios bueno estas cuestiones después aparece el tema del pecador muy interesante cuando el tipo plantea a los insensatos que se dejan comer todas sus piezas porque el total de hueva de naranja que mate y no saben que las otras piezas las conduce Dios bueno hay una cantidad de cuestiones muy interesantes ahí donde van planteando estos temas y también donde van sosteniendo el orden jerárquico de la sociedad desde metáforas con el ajedrez dentro de todos estos clérigos sobre todas estas cuestiones de las obras moralizantes del ajedrez la verdad que se podría hablar bastante tiempo pero bueno una cosa que es bien importante es que el ajedrez se sostiene por supuesto en los monasterios ya que eran quienes lo prohibían también eran los que lo practicaban porque eran los que podían seguir jugando y dentro de los de los clérigos que juegan al ajedrez aparece uno destacadísimo en el siglo XVI en pleno siglo de oro español porque como les comentaba antes el centro del poder mundial en 1492 fundamentalmente un año fundamental 1453 hay un primer año fundamental que es la la toma de Constantinopla pero en 1492 hay un año es el otro año fundamental que es cuando Isabel la Católica expulsa a los musulmanes termina de expulsar a los musulmanes de la península ibérica y a su vez se produce la llegada de Colón a América y pongámosle el nombre que queramos a esto pero no deja de ser un hecho político trascendental porque España se transforma de ser una tierra ocupada a ser la primera potencia mundial y arranca en 1492 lo que llamamos el siglo de oro español que en realidad duró prácticamente dos siglos donde esa explosión del saber y de las ciencias pasa de los países de la zona musulmana a la península ibérica con una gran cantidad de cosas de desarrollos importantísimos en todas las cuestiones de la ciencia del arte de la literatura y el ajedrez también por supuesto y con muchísimas referencias literarias que yo bueno desde López de Vega o el Quijote hablando sobre el ajedrez hasta producciones ya de otro nivel aparece un clérigo que es Ruy López de Segura al que se lo reconoce como el primer campeón mundial de ajedrez de la historia en 1561 escribe un libro importantísimo que es el primer libro donde se empieza a hablar de ajedrez en forma técnica y empieza a desarrollar por ejemplo la que hoy conocemos como apertura de Ruy López o apertura española está desarrollada en este libro del año 1561 Ruy López era un gran jugador de ajedrez que entendía muchísimo del juego por lo menos del juego desarrollado hasta esa época en una época donde además empiezan a aparecer las actuales reglas del juego de ajedrez donde aparece bueno el movimiento del alfil como hoy lo conocemos aparece la dama y aparece el peón moviendo dos pasos en la jugada inicial y empieza y aparece el enroque también de todo esto vamos a hablar un poco la semana que viene pero aparece una cantidad de cuestiones bien interesantes por ejemplo la coronación del peón que que tiene una historia riquísima por ejemplo esta cuestión de que los chicos o cualquier persona cuando le enseñas a jugar al ajedrez te dice bueno cuando el peón llega recupera una pieza que te comieron claramente fue parte de las reglas del ajedrez en algún momento o incluso había una regla de la coronación del peón que vos podías dejar el peón en suspenso ahí y lo podías dejar varias jugadas y en el momento que tú quisieras decías en qué se había convertido el peón por ejemplo pero esta cuestión de que el peón anteriormente como no existía la reina el peón nunca se convertía en reina no entraba en conflicto con ningún precepto moral pero cuando aparece la reina moderna y el peón empieza a querer coronar y transformarse en reina la iglesia católica fue una de las cosas que planteó que solamente el peón se podía convertir en reina cuando te habían comido la tuya porque no podía transformar al rey en bígamo entonces esta cuestión apareció y tuvo que ver con las discusiones éticas y morales de la época que por supuesto se soslayaron después y apareció la posibilidad de coronar en reina pero yo le quería pedir Rafa no sé si tenés ahí algo de material sobre Ruy López o sobre por ejemplo bueno me parece muy interesante comentar que cuando existía esta forma de coronación del peón en suspenso dejar el peón en suspenso existía el jaque triple nosotros ahora hoy tenemos jaque doble jaque descubierto jaque doble pero en esa época existía el jaque triple no sé si tenés algo de jaque triple ahí Rafa no eso no 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 bueno pero lo debemos para la próxima porque en la próxima vamos a hablar de la creación de la regla del ajedrez moderno este que tenés aquí una partida de Ruy López no si eso tenía bien que bueno empieza esta partida es de mil ocho setenta y cinco no cintos 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 ruy López cintos setenta y cinco cintos 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 no no cintos setenta y cinco no sé qué estaba leyendo mil quinientos y decían mil ocho setenta es Ruy López contra Leonardo Dacutri no sé Leonardo Dacutri Leonardo Dacutri que después es uno de los jugadores más importantes del mundo cuando el centro del ajedrez mundial se traslada de España a Italia con el renacimiento italiano que es un poco lo que vamos a ver el miércoles que viene ¿no? muy bien bueno E4 E5 estas bueno estas mover el peón rey ¿no? claramente y E4 le pone otro peón en el centro y los dos ocupan muchas veces en estas clases el centro con peones ¿no? F4 ah ahí va F4 bueno estaba con la cabeza en que Ruy López iba a jugar Ruy López ¿no? pero acá jugó lo que llamamos Gambito del Rey bueno Gambito es cuando sacrificamos un un peón con la idea de desarrollar nuestras piezas de forma mucho más veloz que el oponente en este caso no comió no comió pero en el caso de que hubiese comido bueno por ahí sacamos nuestro caballo o nuestro elfil acá y tenemos ya un desarrollo en solo tres jugadas tenemos un desarrollo mucho mejor de piezas que las negras ¿no? es un poco la idea creo que vimos Andersen Kiciriski que es así ¿no? exactamente bueno pero no comió se ve que veía el futuro y vio Andersen Kiciriski en alguna habla de Ouija o algo de eso entonces jugó D6 y sostuvo el centro ¿bien? o sea no aceptó este peón para no quedar en una posición no sé si comprendía eso en una posición capaz que comprometida con el otro con sus piezas muy activas y decidió defender el peón bueno alfil C4 poner alfil en una diagonal muy activa el peón F7 recuerden que es el peón más débil de todos porque ese me refiero en la posición original ¿no? porque es el único peón que lo defiende una sola pieza que aparte es el rey para peor bueno el alfil también lo defiende una sola pieza pero bueno el peón F7 es débil porque lo defiende una sola pieza que es el rey ¿no? vamos a explicarlo bien bueno C6 caballo F3 de vuelta sigue desarrollando sus piezas y no cualquier pieza ¿no? las piezas que están cerquita del rey que le permita enroque aunque en ese momento no sé Esteban ¿cómo venía el enroque? si acá había en este momento en este momento existía el enroque y de hecho en el libro de Ruy López en el libro de 1561 usa el enroque pero la semana que viene vamos a hablar un poco de la historia del enroque porque por ejemplo quizás Leonardo da Cutri que era italiano en este momento usaría un enroque con reglas distintas es muy interesante lo que pasaba con el tema del enroque que lo vamos a que lo vamos a charlar después con el tema del enroque y la coronación el tipo no lo dejaban enrocar en España no se podía enrocar en España claro bueno acá esta partida me hace recordar la de Morphy con el duque ¿cómo se llamaba el duque? no me acuerdo duque de Brunswick y Conde y Sauer ahí va bueno y acá Juan Blanco a ver ¿quién se anima a decir una jugada? ¿qué hay que decir una jugada buena? el que se anime a decir una jugada mala no se anime porque hay que decir una jugada buena en este momento jaque de alfil caballo por el 5 caballo por el 5 y después caballo por el rey come alfil jaque de caballo y comemos alfil con la dama muy bien pero muy bien muy bien apareció la misma idea de dos maneras ¿no? Rubi López Santanera alfil por F7 rey por ahí va alfil por rey por caballo jaque y nos comemos el alfil vamos a hacerla y la otra idea bueno jugar primero caballo por que tiene un pequeño efecto que está nuestra dama ahí que en algunos casos puede funcionar si podemos girar una red de mate sobre el rey pero no parece que acá funcione entonces hay que jugar rápidamente con el jaque rey por caballo jaque el rey va a E8 vuelve a su lugar si Rafa dejame dejame decir que lo que hizo Rui López lo que hizo Rui López aquí en la bibliografía en la literatura ajedrecística debe ser una de las primeras veces que aparece que es un sacrificio de atracción pone la posición en el momento de alfil por F7 ahí la pongo para que el tema es claro es lento hace alfil por F7 ahí va alfil por F7 para explicar bien la técnica de Rui López porque acá Rui López va a generar dos atracciones en muy pocas jugadas va a generar dos jugadas de atracción esta es la primera lo que quiere Rui López y lo que quería José Ontaneda era que el rey negro quedara en F7 porque de la misma manera que el alfil negro está actuando sobre la dama blanca también la dama blanca está actuando sobre el alfil negro si ese caballo al moverse estuviera haciendo jaque luego la dama comería el alfil y que fue lo que hizo Rui López atrajo con el señuelo del alfil al rey de F7 claro y ahora caballo por E5 jaque y encima el alfil queda doblemente atacado bueno acá por supuesto comió de dama porque ahora queda mucho más activa la dama tiene posibilidad de entrar ahí y aquí caballo F6 es el error final vamos a saludar a Diego que está diciendo que tiene que salir nos vemos Diego hasta la próxima y acá caballo F6 invita a Rui López a hacer la estocada final primero con dama E6 jaque para obligarlo a tapar ahí no puede tapar con el alfil si tapa el alfil ¿qué pasa? a ver a ver cómo le hacemos jaque mate en una sola movida a ver María de los Ángeles si le puede hacer jaque mate en esta movida en esta precisa movida utilizando la coordinación con dama la coordinación dama y caballo o a ver si azul le puede hacer jaque mate en esta movida o Patricia García que la saludamos de paso que recién llega ¿cómo le hacemos jaque mate? ¿qué pasó? que Patricia no saludó más no estuvo muy mal se sanciona eso jaque mate en una movida a ver quién puede hacer jaque mate en una movida y dama dama en F7 muy bien dama en F7 protegida por el caballo dama acá y sería jaque mate el caballo vigila la otra salida también por D7 jaque mate entonces Leonardo Dacutri que no era ningún tonto en vez de tapar con el alfil tapó con la dama y de paso protegió F7 pero acá fíjense que interesante lo que hace Ruy López la que está condenada a muerte acá es la roque de H8 porque Ruy López le mete una maniobra que empieza con dama C8 jaque un nuevo jaque una nueva atracción ¿no? una nueva atracción Leonardo tiene que tapar de dama y ahora ¿cómo hacemos para pegar un doblete y comernos la torre de H8? sí azul qué bonito que te queda eso azul a ver ¿quién hace un doblete acá en dos jugadas? dama por D8 dice Julio Sosa excelente cambio de damas dama por D8 jaque rey por D8 y ahora sí quedó el lugar para entrar el caballo caballo F7 jaque ganando la torre de H8 con lo cual Leonardo Dacutri que pronto sería uno de los jugadores más importantes del mundo se rindió ante Ruy López de Segura este es muy interesante es muy interesante que Ruy López que se supone se supone que murió en Lima el hermano de Ruy López era viajante podríamos decir iba de de España Ruy López vivía en Alcalá que es uno de los de los pueblos vecinos a Madrid y el hermano iba de España a Lima haciendo negocios y parece que en alguno Ruy López lo acompañó a hacer negocios también y se enfermó en Lima y en Lima murió es la versión más probable acerca de la historia de Ruy López aunque no está del todo comprobado que Ruy López vivió en el siglo de oro español que España era la potencia mundial y que todo lo que todo lo que iba de España era tomado con muchísimo interés en Europa en el resto de Europa yo vi mirando en estos días el mapa de Europa del siglo VIII del siglo IX del siglo X y me resultó muy interesante ver cómo estaba claramente definida la distribución de los distintos imperios el imperio bizantino en el sur de Grecia en Turquía Grecia los Balcanes y el sur de Italia el imperio musulmán en el norte de África el sur de España y todo lo que es medio oriente incluso yéndose hacia oriente y el imperio carolingio ocupando todo lo que es desde los Pirineos hacia el límite con Rusia prácticamente lo que los europeos hoy llaman Europa en el norte de Italia Francia los Países Bajos Alemania y todos los países de la Europa del Este lo que fue después el imperio austrohúngaro todo esto era el imperio carolingio digamos la Europa europea que tiene me parece que tiene mucho que ver con lo que después se conformó geopolíticamente como como formas distintas de cultura y pensamiento bueno siete ocho siglos después y gracias fundamentalmente a la acción de Isabel la Católica comienza el siglo de oro español y España pasa a ser la potencia mundial no solamente en lo económico y en lo militar sino también en lo cultural y en lo científico y en ese marco es que Ruy López pasa a ser el jugador número uno del mundo y no solamente el jugador número uno del mundo por su juego que lo era sino también por sus escritos los escritos de Ruy López de Segura los vamos a compartir porque me parece que la semana que viene está bueno que retomemos desde acá retomemos desde el siglo de oro español con algunas producciones que tienen que ver con lo político con lo científico y también con lo ajedrecístico porque además de Ruy López hay otra figura bien interesante dejá de compartir Rafa así nos podemos ver capaz hay otra figura bien interesante que es María Teresa de Jesús es la patrona de los ajedrecistas es una monja que podríamos decir que es la primer feminista y es bien interesante lo que escribe es bien interesante lo que cuente lo que plantea y bien interesante bueno enmarcar esto en un contexto histórico político cultural que es el siglo de oro español así que si les parece el miércoles que viene retomamos desde ahí y empezamos a explorar algunas cuestiones que tienen que ver con el renacimiento fundamentalmente en Italia y los jugadores italianos pasando a ser los mejores jugadores del mundo y cómo va creciendo la teoría ajedrecística porque los jugadores italianos no solamente aparecen jugadores italianos muy importantes en el tablero sino que también aparecen autores italianos que empiezan a desarrollar teoría ajedrecística y aparecen grandes problemistas italianos y también en la Italia del renacimiento aparecen bueno se empiezan a consolidar algunas reglas y algunas reglas empiezan a tomar un camino diferente en Italia que en el resto del mundo sobre todo la regla del enroque así que bueno lo vamos a dejar por ahí como para generar como algún interés para la semana que viene este a ver si nos volvemos a encontrar hola hola azul ¿cómo te va? hola a ver algunas producciones más ajedrecísticas y empezamos a hablar un poquito más de lo que es el ajedrez como lo conocemos hoy ¿les parece? sí bueno muchas gracias vamos gracias entonces nacemos el viernes que viene nos vemos saludos a todos chau 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 un abrazo Juan Pablo que hace mucho que no nos vemos José no te animabas a decir la jugada hoy la verdad que sí bueno bueno muy bien gente nos vemos la semana que viene entonces chau chau